¡Hola a todos! Yo soy Gabo Explod y el día de hoy le pondré pestañas postizas a dos muñecas Barbie. Esta es la primera vez que hago esto, que pongo pestañas a una muñeca. Bueno, en este caso serían dos muñecas y estoy muy ansioso, muy emocionado por esto, ya que no sé si realmente me va a salir bien o si simplemente lo voy a regar. Pues bueno, sea lo que sea, quiero intentarlo y espero les guste el video. Así que, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Lo que es la pestaña en la muñeca Barbie. Y tenemos este mini rizador de pestañas que nos va a servir para que nuestras muñecas se vean más bonitas con esas pestañas tan rizadas y bonitas. Y bueno, ya que el pegamento que los eyed lashes traen nos sirve, vamos a usar lo que es el pegamento blanco. Y obviamente a la hora de colocarle el pegamento blanco a cada pestaña, debemos darle unos segundos para que pueda secarse un poquito. Y así podamos trabajar bien la pestaña. Pero bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Bueno chicos, lo que haremos en este momento es recortar lo que es las pestañas. Ya ven que son demasiado largos, entonces creo que hay que cortar hasta acá, por así decirlo, casi la mitad, para que no sea una pestaña muy exagerada. Y bueno, también hay que cortar de lo que viene siendo el largo, que es acá. Cortaremos como medio centímetro aproximadamente. Como pueden ver, he cortado las pestañas en ocho pedacitos. Y es que, como vienen muy largas, he tenido que cortar un poco lo que viene siendo el largo de la pestaña. Y obviamente es aproximadamente medio centímetro lo que he tenido que cortar de lo que es esta parte de la pestaña, que es donde se va a pegar, donde se va a colocar el pegamento. Y bueno, mi idea es colocar dos pestañas en cada ojo de cada Barbie, obviamente. Y bueno, es por eso que, como son dos muñecas Barbie, he cortado ocho pedazos, ocho pedacitos. Aquí lo pueden ver. Debo confesar que es muy estresante tener que hacer esto, así que chicos, hay que tener mucha, pero mucha paciencia para hacer esto. A veces no sale a la primera, así que, bueno, mucha paciencia para poder hacer esto. Y como pueden ver, también he rizado las pestañas. También me ha costado muchísimo hacerlo, porque son muy pegajosas. Y a pesar de que todavía no tienen el pegamento, pues, digamos que estas pestañas, igual y por lo mismo que son baratas, no sé, vienen muy pegajosas. No me gustó esta, muy feo realmente esto, pero bueno, tampoco es algo que, algo imposible, no, o sea, es algo que sí se puede hacer. Solo hay que tener mucha paciencia. Y este pegamento no lo voy a usar, porque realmente no sirve, así que por eso usaré el pegamento blanco. Y bueno, es momento de pegar cada pestaña en cada muñeca Barbie. Recuerden, son dos pedacitos de pestaña por cada ojo. Y bueno, a ver cómo quedan estas hermosas muñecas. Yo siento que va a quedar muy bien, así que deséenme suerte. Una vez que hemos colocado el pegamento blanco en el borde de la pestaña, es momento de colocarlo en el ojo de Barbie. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Como pueden ver, ya le puse las pestañas al primer ojo. Y bueno, es momento de ponerle las demás pestañas en el otro ojo. Y con cuidado, vamos colocando. Debo ser honesto, es un poco estresante hacer esto, pero hay que tener mucha paciencia. No desesperarse en el primer momento. Y vamos colocando poco a poco. Y como pueden ver, ya he colocado las pestañas en esta hermosa muñeca. Es la primera y creo que me ha quedado bastante bien. Miren, es muy pero muy sexy. Me gusta. Y aún me falta colocar estas pestañas en esta muñeca Barbie. Y yo sé que al igual que ella, también va a quedar muy pero muy bonita. Es momento de colocarle las pestañas a esta hermosa dual. Miren como ha quedado las pestañas de esta hermosa Kirby. Barbie, me encanta, se le ve muy sexy. Miren esas pestañas. Ahora vamos con Barbie. Le ha quedado grandioso a ambas muñecas. Y es que las dos se ven muy guapas. Bueno chicos, espero les haya gustado el video del día de hoy. Yo soy Gabo Explode. Y un video que me han pedido es el de enseñar mi colección de muñecas. Pero en general, y si es algo que tengo planeado hacer. Y que haré próximamente. Espero y pues les guste este video. Y con esto me despido. Yo soy Gabo Explode. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego mis amigos.